La cuenta 3, 2, 1, dale Sin puleras, al final de todo va pa'l margen Porque contra mí no tienes chance Te esperes que la carrera te alcance Uno sale del repechaje, otro repechaje se queda cualcarce Alcarce, pero sabes que yo soy latino Puedo yo rapear incluso en un peregrino Pero además lo tuyo está muy fatal Porque hablas de las rejes y la cárcel tuya es mental Peregrino, pero yo me luzco Ey, sabes que en la batalla yo siempre me introduzco Yo como peregrino me luzco Que hasta descalzo voy a llegar Papatá para Otusco Para Otusco, pero no te traba Estilo bueno mi pana, ¿por qué no la clavas? Sí, porque además todos se funden Vieron que los mejores de Rachuela también se confunden Se confunden dentro de la zona Al final de todo el rapero no se desploma Yo he venido a trabarme en tu famplona Mejor agradeceme que estoy hablándote en tu propio idioma En mi propio idioma Que ya estoy pues sano, esto es castellano ¿Qué es lo que esperaba? Entonces, ¿por qué eres un mongol? Vive en quechua, pero lo lee en español Casi acá se traba Porque tu mente no quiere, pero tu cuerpo le ganan las ganas Y luego lo agarras Es como la manera de tu victoria de espilfarra Espilfarra, pero entra en conexión Hablando de huevada aquí no entiende el maestrofón Entonces, yo tengo el optimismo Por lo menos soy tan hombre para decir que hago lo que yo quiero en optimismo Optimismo, es verdad, pero lo puede esto hacer a diario Puede ser del repertorio o al vecindario Yo tampoco hago lo que tú No me dejo llevar por comentario Por comentario, pero te informaste Esto es rap bueno, ¿por qué no la clavaste? Pero además, yo tengo el epicentro No te vas a sentir mal, pero siempre te deprimes por dentro No la clavé, porque para mí eres un vago Porque si hablamos de free, solamente rapeas hasta el nabo En batalla yo te cago Y si no la clavé, es porque sé que clavo, no saco otro clavo Última Otro clavo, lo saco otro clavo Dice el pan en Trujillo El clavo saca otro clavo, dependiendo del buen martillo Si tú lo entendiste, es lo que te espera Depende del martillo, pero dirigido por la madera Tiempo Unas palmas, hermano, para el DVR y Alzo Venedicta del jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Replica Alzo Empieza Alzo Segundo round, 3, 2, 3, 2, 1, va Cuenta regresiva, cuenta regresiva Esto es un partido bueno, fue la iniciativa Porque sabe que yo tengo de manera más creativa Si mi hermano, porque tu fin de aquí no modera Y el DR on Replica ya sabe a ti lo que te espera Y pa' mi no es cuenta regresiva, ey Pa' mi no es cuenta regresiva Lo que tú le llamas cuenta regresiva Yo le estoy llamando días de vida Porque te dan más lo que queda Porque dentro mi estilo doblega Tú no eres estratega Y si lo eres, solo ves a los que juegan A los que juegan, tengo el momento Esto es freestyle, conocimiento Esto es rapero, poco más bueno Yo te gano, pero sin relleno Si mi hermano, porque yo tengo el movimiento No puedes hablar de vida Un huevón que ya está careciendo de muerte en sus sentimientos Se mueve pa' acá, se mueve pa' allá Siempre lo hace en la instrumental Yo no sé si estás rapeando O estás haciendo el baile del vals Dentro de la instrumental A mí me sales genial Solo te sales fatal en proceso Disfruta lo que quieras con tu movimiento Después de esto quedas chieso Si mi hermano, porque dentro del freestyle soy la ley Porque este rapper no me gana Aquí soy tu sensei Porque sabes que tu flow lo compló en el virrey Me muevo pa' acá, me muevo pa' acá Soy el peón, a que mata al rey Mate al rey Oye, tarado Pero mueres por el cuadro equivocado Así que no me digas nada, tarado Porque conmigo solo está encarcelado Puedes hacerlo en privilización Piensas que ganas dentro del montón Yo sí tengo empatía ¿Por qué puedo ganarte en tu posición? En mi posición Pero sabes, de este yo la tengo Un estilo bueno Tu pana a mí me achora Porque además tu nivel aquí no duerma Si me muero no importa Hay un camarada más Que te gane en reserva Última Que gane en reserva Que gane en reserva Yo lo tengo ante las cuerdas No te computes de uno Si conmigo solo es un cero a la izquierda Claro que sí Puedes ganarme en la carrera Pero recuerda Tú piensas soñar ganar la carrera Pero despierta solo sin pierna ¡Tiempo! ¡Unas palmas hermano! ¡Veredito de jurado hermano! La cuenta de 3, 2, 1 Gana DBR hermano Unas palmas para Alzo ADR Cru Aplausos ¡Againo! Aplausos Aplausos ¡B разработarlos!